Loan Danilo Peña es un niño correntino quien está desaparecido hace dos semanas y las investigaciones preliminares de Argentina dan cuenta que supuestamente estaría en territorio paraguayo o por lo menos que habría ingresado a nuestro país. Sin embargo, el ministro del Interior, Enrique Riera, sostiene que no existe ni un solo elemento para presumir esta línea de investigación. Para el ministro Riera, Argentina por el momento no está explicando por qué el foco de las investigaciones viró al territorio paraguayo. El 13 de junio pasado, Loan desapareció en la localidad de 9 de Julio, un pueblo de la provincia de Corrientes. Hasta el momento su paradero es desconocido y los medios argentinos hablan de un caso de trata de personas. ¿Cuáles son los elementos que utiliza el gobierno argentino para decir que aquí en Paraguay se tiene que intensificar la investigación? Porque allá hay funcionarios que están detenidos y por qué la investigación no se concentra en Corrientes y viene más hacia Paraguay. No sé, yo creo que es una pregunta que sería mejor dirigida a la autoridad argentina. Nosotros estamos dispuestos, la policía está alerta, acá le llaman alerta amarilla, estamos todos atentos, pero la verdad es que no existe un solo motivo, un solo hecho, ni un testigo, ni una foto, ni una filmación, nada que nos lleve a concluir que el niño haya estado acá. Según información confirmada por la Policía Nacional y el ministro del Interior, Loan fue buscado en Asunción, Ciudad del Este y en Remancito sin tener un resultado auspicioso. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había anticipado el fin de semana que vendría este martes para que la policía paraguaya investigue con fuerza, sin embargo, postergó su venida. Nosotros enviamos un equipo de antisecuestro para hacer el seguimiento del caso de las Villalba, que está en Buenos Aires, y en ese interín recibimos el pedido de la ministra Bullrich, entonces yo le sugerí que se encuentren con antisecuestro, porque son los encargados de estos temas en Paraguay. ¿No ya lo va a venir entonces hoy todavía? No, ella tenía que estar para este evento, era panelista a la misma hora que yo, ahora a las tres y media. Pero finalmente decidió ir, creo que a Goya, a Corrientes.